Música Desde el corazón del monte, el cuacán trae chacaré Repitando fuente el bongo, levantando por vareas Dándose sencillito, me canto de cuando en cuando Y de balde me hago el sonro cuando me están alabando Me saltaron las uyutas a mi equipo zapateando Los tobillos a la bulla, el igual si yo mudarse a mi equipo zapateando En mi pobreza yo tengo, para adentrar las almas de la salamanca vengo Yo he visto venir golpeando cerca del monte quebado Al diablo montado en burro por las cosas desalado Música Una vieja en rodomía, empanada y saboneando Y en el piso una brasa y su larga zapateando Música Si comió tuna con queso, no le hagas ningún reproche Se ha metido pa' medio al monte, no ha vuelto en toda la noche Un poquito santiagueño, en mi pobreza yo tengo Y para adentrar las almas de la salamanca vengo Y para adentrar las almas de la salamanca vengo